A ver, ¿de qué hablamos hoy con la doctora Olga García? Tenemos que seguir hablando de neumonología general, algunas patologías en particular, de algo que me dejaste pensando en la última vez que estuvimos juntos, que es la relación entre la droga, que se fuma, no la que se inhala, o la que se inhala también. También. Contame sobre eso. ¿Qué querés que te cuente? Que yo estoy, hoy cuando uno hace una evaluación, cuando va al paciente y uno le pregunta, no solo en la parte neumonológica uno tiene que preguntar si fuma, como lo hace el cardiólogo también que te pregunta, sino tenemos que preguntar que fuma y que consume. Y curiosamente hoy la gente no oculta esa información, como que es algo común. Y sí, es común, lo encontramos a la vuelta de la esquina, cada día lo encontramos más cerca. Es lamentable de que a veces cuando se habla precisamente de marihuana y se habla muchísimo del tema y se habla de que hay que despenalizarla y demás, se piense que marihuana es buena. No, la marihuana es una droga psicoactiva que no es buena, aunque diga que se utiliza con fernes recreativos y está mal dicho. Es una cosa que genera adicción y la adicción genera abstinencia y la abstinencia es una enfermedad. Y punto. Sí es cierto que dentro de marihuana hay unos compuestos que son los canabinoides que tienen propiedades medicinales. Y ahí hay que hacer la diferencia. No porque sea marihuana yo voy a tener que consumirla para estar sana. Y esa es la idea que se ha creado en la población, que si consume marihuana va a estar sano, va a estar sin convulsiones, va a estar bien, va a estar atento. Sí, es cierto, todas esas propiedades tiene, pero porque es una droga de estímulo. Después del estímulo viene, por supuesto, la depresión y en el medio está el daño vascular y pulmonar que produce. Y eso es innegable, pero es difícil entrar en un medio donde toda la comunicación te acribilla diciendo que la marihuana es buena y la marihuana no es buena. Pero qué raro que la crema boicochea y diabetes y todo eso no lo hayan, fúmese un porro y le arreglamos todo, porque con esa crema se arregla todo. Y acá la gente tiene ese concepto, no es malo, pero has detectado y cada vez más en el hospital. Sí, sí, sí. Es más, la gente no lo oculta, la gente lo dice y yo hago la diferencia de preguntar. O sea, en nuestro espirómetro tenemos el dato estadístico para ir a hacer trabajo y demás a punto de partida y ahí si fuma y dice cigarrillos, tabaco, otros, otros son drogas. Entonces nosotros ahí ponemos y distinguimos. Sobre todo yo estoy en un servicio de cirugía cardiotoráxica. Tengo que distinguir porque son enfermos muchas veces cardiovasculares. Entonces hoy estoy viendo gente que tiene 20 años que está infartada y vos decís, ¿dónde se infarta uno de 20 años y eso le puede pasar uno de 50? Porque las drogas son factores de riesgo de enfermedad coronaria, obviamente. Y cuando hablamos, porque uno dice, bueno, el humo del tabaco, el humo de la marihuana y demás, pero si uno dice cocaína, que se filtraría cuando entra por la nariz, ¿llega el pulmón también? Sí, no, cocaína no solo entra por la nariz, entra por cualquier mucosa, se untan en las mucosas y entra porque es una vía muy vascularizada. Pero las drogas son psicoactivas, producen el mismo efecto malo sobre los vasos, sobre el pulmón, inmunodeprimen. O sea, tienen una serie de cosas, además del estímulo importante, generar hipertermia, que no es fiebre, estímulo de metabolismo. Entonces hay una serie de cosas que no están bien en un organismo sano. Entonces no porque consuma va a ser sano, es un enfermo y es una persona que se está enfermando más. Entonces a veces lo utilizan como una picardia, pero no es una picardia, es una cosa seria. Oiga, muchas gracias, hasta el próximo programa. ¿Por qué? Estamos ahí charlando de muchos temas y este realmente me sirvo para hacer el cierre del programa de hoy, justamente porque a veces cuando tocamos ciertos temas está la disyuntiva. ¿Le decimos la verdad o no le decimos la verdad? El que lo padece será y se va a enojar con nosotros. ¿Cómo van a decir? Aquel que está cuidando un paciente que no le quiere decir todo se enoja porque se le dice científicamente la verdad. Pero cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones. Aquí no le vamos a decir lo que usted no quiere escuchar, muy por el contrario. Le vamos a decir a ustedes después tomarán su decisión. Es su forma de vida, es su forma de morir quizás en algunos casos. Hasta la próxima semana. Gracias.